Me cantaré en el cielo una alabanza que ni aun los ángeles podrán cantar Será una melodía espiritual de gratitud a Cristo, a mi Señor Yo cantaré al Señor, mi rey salvador en el cielo cuando estemos todos juntos con Él Me cantaré en honor a su gran redención cuando llegue a mi patria celestial Mi corazón se llena de alegría al saber en el cielo cantaré al Dios soberano Yo cantaré al Cordero que murió por mí en la cruz en el cielo cuando estemos todos juntos con Él Yo cantaré al Cordero que murió por mí en la cruz a Cristo, a mi Señor Yo cantaré al Señor, mi rey salvador en el cielo cuando estemos todos juntos con Él Me cantaré en la cruz Yo cantaré al Cordero que murió por mí en la cruz Todos juntos con Él Te cantaré A su honor Cuando llegue a mi patria celestial Yo cantaré Al Señor En el cielo Cuando estemos Todos juntos con Él Te cantaré en honor A su reprevención Cuando llegue a mi patria celestial Tanto tiempo Que esperabas Que bendijeras nuestro hogar Y en mi aposento Te doy gracias Mi Señor Una vez más Reconoceré Que nadie hay como tú Oh Jesús Una vez más Una vez más Te doy las gracias Una vez más Reconoceré Que nadie hay como tú Oh Jesús Una vez más Una vez más Te doy las gracias Una vez más 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 Hoy mi vida A tu servicio Es lo mejor Es lo mejor Que puedo dar Y cada día Y cada día Comprometido En solo hacer Tu perfecta voluntad Existen palabras Existen palabras Para expresar De tu amor Que ha roto barreras Que ha llegado En el momento Deseado Una vez más Te doy las gracias Una vez más Reconoceré Que nadie hay como tú Oh Jesús Una vez más Una vez más Te doy las gracias Una vez más Reconoceré Que nadie hay como tú Oh Jesús Una vez más Te doy las gracias Señor Una vez más 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 te conoceré, que nadie hay como tú, nadie como tú, una vez más. La Palabra de Jehová Jehová cambia al hombre de tinieblas a la luz. Fe viene por el oír y el oír por la Palabra. Fe viene por el oír y el oír por la Palabra. La Palabra de Jehová cambia al hombre de enfermedad a sanidad. La Palabra de Jehová cambia al hombre de pobreza a prosperidad. La fe viene por el oír y el oír por la Palabra. La fe viene por el oír y el oír por la Palabra. Tu sueño. La Palabra de Jehová cambia en realidad hasta ahora a libertad. El lamento cambia en gozo la vida a eternidad. La fe viene por el oír y el oír por la Palabra. Fe viene por el oír y el oír por la Palabra. La fe viene por el oír y el oír por la Palabra. La fe viene por el oír y el oír por la Palabra. La fe viene por el oír y el oír por la Palabra. Por el oír y el oír y el oír y el oír por la Palabra. Yo me iré, dijo Jesús Pero no nos dejaré Yo os enviaré el Consolador Para que more en vosotros Toda la vida Espíritu Espíritu de Dios Está en nosotros Espíritu de Dios Está en nosotros El Espíritu Santo de Dios Os llevará A toda verdad Si confiamos Confiamos en Él Nos enseñará Ciencia y misterios Que en Él Solo hay Solo hay Solo hay Espíritu Espíritu de Dios Está en nosotros Espíritu 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 Para que more en vosotros Toda la vida, toda la vida El Espíritu de Dios está en nosotros 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 Él nos prometió que en tu lado estaría Con ti en todos los días estará Él estará, Él estará, Él estará El Espíritu de Dios está en nosotros Él estará, Él estará, Él estará, Él estará Después de caminar por años sin parar Estaban cerca de encontrar la tierra que fue prometida Mandaron espiar doce hombres y al regresar Solamente dos dijeron a Moisés que Israel vencería Y los demás dijeron a ayudar Hay unas murallas que no podremos cruzar Luego el Señor les ordenó No fueron las vueltas, tampoco suscritos Fue la obediencia de un pueblo a lo que Dios testigo Temblaron los muros, temblaron los muros, cayeron al piso Porque al marchar no dudaron, su Dios los bendigo No fueron las vueltas, no Esto nos ha de enseñar que podemos ir más allá De las limitaciones con que vive el hombre de nuestros días Si obedecemos sin dudar, el mar rojo se abrirá Y si es necesario yo verá maná para que sobreviva Porque si Dios nos envió No debemos dudar, obedezcamos su voz Y si aún al mirar se vea imposible de lograr Vemos de vuelta que las murallas caerán No fueron las vueltas, tampoco suscritos Fue la obediencia de un pueblo a lo que Dios les dijo Tendaron los muros, cayeron al piso Porque al marchar no dudaron, su Dios los bendijo No fueron las vueltas, no No fueron las vueltas, tampoco suscritos Fue la obediencia de un pueblo a lo que Dios les dijo Tendaron los muros, cayeron al piso Porque al marchar no dudaron, su Dios los bendijo No fueron las vueltas, no 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 No, 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 no No fueron las vueltas, tampoco suscritos Fue la obediencia de un pueblo a lo que Dios les dijo Tendaron los muros, cayeron al piso Porque al marchar no dudaron, su Dios los bendijo No fueron las vueltas, no No, 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 no Regocíjate iglesia, el Señor por ti peleará El que contra ti conspirare, delante de ti caerá Por su poder y su fuerza, pondrá cada cosa en su lugar Ningún arma forjada contra ti Y prosperarán No temas Anímate Anímate Esfuérzate Contigo Contigo Está tu Dios que tiene todo el control Te ríe toda situación Levántate Levántate Para ti hay restauración Jesús Toma tu vida hoy Pues Él es tu Hacedor Regocíjate Regocíjate iglesia, el Señor por ti peleará El que contra ti conspirare, delante de ti caerá Por su poder y su fuerza, pondrá cada cosa en su lugar Ningún arma forjada contra ti prosperará Bienaventurado, cuando resistes al opresor Sin miedo, te fortaleces en el Señor Jesús 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 Vestido de toda armadura de Dios Regocíjate iglesia, el Señor por ti peleará El que contra ti conspirare, delante de ti caerá Por su poder y su fuerza, pondrá cada cosa en su lugar Ningún arma forjada contra ti prosperará Ningún arma forjada contra ti prosperará Regocíjate iglesia, el Señor por ti peleará El que contra ti prosperará El que contra ti conspirare, delante de ti caerá Por su poder y su fuerza, pondrá cada cosa en su lugar Ningún arma forjada contra ti prosperará Aunque se levante el ateísmo, falsas doctrinas Sin gobiernos o potestades Ningún arma forjada contra ti Ningún arma forjada contra ti Ningún arma forjada contra ti El Señor por ti peleará El Señor por ti peleará Regocíjate iglesia, el Señor por ti peleará Regocíjate iglesia, el Señor por ti peleará Por su poder y su fuerza, pondrá cada cosa en su lugar Ningún arma forjada contra ti Ningún arma forjada contra ti No, 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 no Ningún arma forjada contra ti No, 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 ninguna arma forjada contra ti No, 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 no Prosperará Celebremos, celebremos, celebremos Celebremos, 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 celebremos como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como Danzo David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Danzaré, danzaré, danzaré como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David Destino de Dios se mueve en mí, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Y oraré, y oraré, y oraré, y oraré como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Y yo canto, yo canto, yo canto como David Y yo canto, yo canto, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Yo danzo como David Yo danzaré, 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 danzaré Yo danzo, yo danzaré, no sé de ti, danzaré No sé qué harás, yo danzaré, yo danzaré Yo danzaré, porque el Señor me dio la victoria Yo danzaré, voy a celebrar, yo danzaré Me pondré de pie, yo danzaré, voy a celebrar Yo danzaré, porque has cambiado mi lamento en gozo Yo danzaré, yo danzaré, yo danzaré Yo danzaré, yo danzaré, yo danzaré Yo sé qué ha hecho en tu vida, pero en la mía me ha dado victoria Yo danzaré, por eso danzaré Yo danzaré, voy a celebrar conmigo Yo danzaré, yo danzaré Yo danzaré, al enemigo Yo danzaré, él ha vencido Yo danzaré, ven y celebre esta victoria conmigo Yo danzaré, yo danzaré Yo danzaré Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo Con su poder nos librará en este gran ser Con furia y con afán Acosa nos atan Por armas de la fe Astucia y gran poder Cuales no hay en la tierra Aunque estén demonios mil Prontos a devorarnos No temeremos No temeremos Porque Dios sabrá Aún prosperarnos Que muestre su vida Que lo muestre Y su furor dañarnos No podrá No podrá Pues condenado Ella Por la palabra Santa Castillo fuerte Castillo fuerte Castillo fuerte Castillo fuerte Es nuestro Dios Castillo fuerte Castillo Castillo fuerte Castillo fuerte Castillo fuerte Castillo fuerte Es mi libertador Castillo fuerte Defensa y buen escudo Castillo fuerte Castillo fuerte Él es nuestro Dios Castillo fuerte Castillo fuerte Cuando quieras aceptar Y devorarte Castillo fuerte Venga Jesús Que es tu castillo Castillo fuerte Castillo fuerte Castillo fuerte Castillo fuerte Ohhhh si Castillo fuerte Él es tu castillo Castillo fuente Castillo fuerte No temeremos Castillo fuerte Porque el Señor sabrán Aún prosperarnos Castillo fuerte Castillo fuerte Satán está enojado, él vino a matar, hurtar y destruir Pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia Aunque el enemigo ruja, nosotros tenemos un castillo Ese castillo se llama Jehová de los ejércitos, el que pelea en nuestra batalla Así que no temas porque él es nuestro castillo fuerte ¡Cántalo conmigo! Castillo fuerte, una vez más Castillo fuerte Castillo fuerte Castillo fuerte Castillo fuerte es nuestro Dios Castillo fuerte Defensa y fuera escudo Castillo fuerte Con su poder nos librará Castillo fuerte No temeré, no temeré Porque el castillo fuerte Oh, 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 oh Tú calientas mi alma en el más oscuro camino Eres luz a mi sendero Cuando débil y cansado Renuevas mis fuerzas Y mis luchas por mi pelea Eres mi abrigo Y mi fortaleza Yo sin ti jamás podría sobrevivir Y en mis triunfos Y mis caídas Has mostrado siempre tu fidelidad Cometo mis errores Confundo mis colores Y cuando esté atrapado Me darás una salida Porque temeré al que contra mí Conspiraré No permitirás que llegue su mal a mí No, no Eres mi abrigo Y mi fortaleza Yo sin ti jamás podría sobrevivir Y en mis triunfos Y en mis caídas Has mostrado siempre tu fidelidad No, no, no No, no Eres mi amigo y mi fortaleza Yo sin ti jamás podría sobrevivir Y en mis triunfos y mis caídas Has mostrado siempre tu fidelidad Hoy vengo ante ti De rodillas mi Señor En humillación Mira mi corazón Quita la iniquidad de Él Hoy vengo ante ti De rodillas mi Señor En humillación Mira mi corazón Quita la iniquidad de Él Hoy vengo a entregar mi ser Me rindo completo a tus pies Sé mi escondedero por siempre Y refugiarme en ti podré Hoy vengo a entregar mi ser Me rindo completo a tus pies Sé mi escondedero por siempre Y refugiarme en ti Podré Hoy vengo ante ti Para poder sentir tu aroma Si cerca estás de mí Mi vida seguro estará Tu presencia estará Y me haces estar confiado Y libre me siento Y libre me sentiré Y libre me sentiré De poderme a llegar a ti Hoy vengo a entregar mi ser Hoy vengo a entregar mi ser Y refugiarme en ti Hoy vengo a entregar mi ser Me rindo completo a tus pies Se mi escondedero por siempre Se mi escondedero por siempre Y refugiarme en ti Y refugiarme en ti Y refugiarme en ti Podré Hoy vengo a entregarme en ti Hoy vengo a entregar mi ser Hoy vengo a entregar mi ser Me rindo completo a tus pies Hoy vengo a entregarme en ti Se mi escondedero por siempre Se mi escondedero por siempre Por siempre Y refugiarme en ti Podré Salgo Salgo Santo Todo poderoso Dios Digno Digno De suprema alabanza Santo Santo Todo poderoso Dios Digno Digno De suprema alabanza De suprema alabanza Quien como tú Hacedor de maravillas Vencedor Que restaure la herida Salvador Que liberta al cautivo Brindas paz al oprimido Dios Pues tú Pues tú eres Santo 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 Todo poderoso Dios Digno Tú eres Digno Digno De suprema alabanza Yo cantar Yo cantaré De todas tus maravillas Hablaré De lo bueno que has sido en mi ser Agradezco Agradezco tus bondades Y tu gran misericordia Pues tú eres Santo 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 Todo poderoso Dios Digno 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 De suprema alabanza Santo Tú eres Tú eres Santo Todo poderoso Dios Digno Digno Tú eres Digno Digno Tú eres Digno De suprema alabanza Santo Tú eres Santo Todo poderoso Dios Digno 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 De suprema alabanza Santo Tres veces Santo Los ángeles lo cantan Y tu pueblo también Digno Digno Por siempre cantarán Digno Porque eres Digno De suprema alabanza Digno 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 De Suprema alabanzar Tú eres santo, santo, santo Todo poderoso, Dios Tú eres digno, digno De Suprema alabanzar De Suprema alabanzar Tú eres santo y digno De Suprema alabanzar De Suprema alabanzar Dime qué piensas de Cristo ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Él? ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Él? Eres digno de alabanzar Él es rey ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Él? ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Él? Eres digno de alabanzar Él es rey ¡Eres rey! ¡Una vez más! ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Él? ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Él? Eres digno de alabanzar Él es rey, él es digno de alabanza Él es rey, él es rey ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Él? ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Él? Él es digno de alabanza Él es rey, él es rey ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Él? Él es digno de alabanza Él es rey, él es rey Él es brillón de los valles, de la rosa de Sanón Él es rey, él es sanador Él es rey, él es rey ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Él? Sana, salva, viene, bautiza, limpia, libertad, perdona Él es digno de alabanza Él es rey, él es rey ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Él? ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Él? Él es digno de alabanza Él es rey, él es rey ¡Eres rey! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ven, ven, ven! Una vez más Te doy las gracias Una vez más Reconoceré que nadie hay como tú Oh Jesús Una vez más Una vez más Te doy las gracias Una vez más Te doy las gracias Una vez más Reconoceré que nadie hay como tú Oh Jesús Una vez más 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 Una vez más